Música Tenemos el gusto de invitarlos a que participen en nuestros viernes culturales que se desarrollan frente a la Casa Museo 8 de Julio. Allí vamos a encontrar muestras culturales de nuestro folclor llanero, de nuestra música llanera, de nuestra música folclórica, de la danza llanera y de la danza folclórica. Encontraremos muestras también de break dance para los muchachos, para los jóvenes. Involucramos en estos procesos a todas las academias que están acá, en Yopal, Casanare. Tendremos invitados. Hay espacios para la lectura. Entonces el propósito es que comencemos a tener como un hábito asistir al frente de la Casa Museo todos los viernes en la tarde. A partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde estaremos mostrando todos los procesos que desarrolla la Dirección de Cultura Municipal dando el primer paso para avanzar.